Ok, díganme el nombre de ustedes. Luz y hermano Jaime Morales. Ok, hermana, mire, la semana pasada, primeramente queremos darle gracias a Dios, porque Dios nos ha bendecido. Nosotros somos dueños de un chico negocio de peruquería y financieramente estábamos muy difícil la situación. La semana pasada mi esposo mandó su ofrenda y su diezmo y pues Dios nos bendició. Yo había aplicado para una aseguranza de negocios chicos y no sabíamos si nos iban a ayudar o no. Y pues si nos dieron la ofrenda que mi esposo dio, nos la multiplicaron diez veces, gracias a Dios. Y queremos darle gracias a Dios porque Él es el que merece todo. Y pues también este ayer yo di mi parte de mi ofrenda, porque yo también vendo plantas. Y Dios nos ha bendecido en esa parte también. Y pues cuando daré un mensaje, mi teléfono de que me fije, hoy en la mañana que me fije, porque me depositaron más. Y esta vez no me depositaron diez por el diez más, sino el noventa y cuatro por ciento más. Y queremos darle las gracias a Dios y porque no estamos haciendo eso para usted, para su esposo, para los hermanos que nos miren. No, lo estamos haciendo para Dios y queremos que todos de la obra de Orange, queremos que todo el mundo le dé el crédito a Él porque Él merece toda la honra, toda la gloria. Y aparte de eso, Dios ha bendecido mucho a mi esposo y quiero que Él también dé su testimonio. Aquí se lo va a pasar. Amén, mi amor, amén. Hola, mi hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermanito Jaime? Hola, bien bendecido, hermana. Estamos bien bendecidos, hermana. Y como decía mi esposa, realmente y con todo el respeto que se merecen porque los apreciamos mucho, no lo hacemos por ustedes, ni por quedar bien con ustedes, ni con nadie, sino porque estaba yo escuchando, mire, yo, mi consejo que yo le daría a mis hermanos de la obra de Orange y a cualquier persona que nos haya visitado en el pasado, que haya recibido palabra profética, que en estos momentos que están difíciles, que gracias a Dios se nos dio la oportunidad de grabar, que la escuchen. Yo de ahí me agarro. Nosotros a veces pasamos momentos difíciles. Sí, pero el Señor me dio palabra. El Señor me dijo que me iba a bendecir. Y no dijo que me iba a bendecir al 100%. Dijo que me iba a bendecir al 500%. Pero eso sí, me dijo, pero la honra y la gloria es para mí. Dame a mí primero. Aleluya. Y esa palabra yo me agarré con mi esposa y en la mañana me decía mi esposa, mira, yo, yo, y no es, y no es tanto la cantidad, sino la obediencia y cómo Dios respalda la palabra. Porque si Dios nos ha dado muchas palabras proféticas muy bonitas, pero también uno tiene que hacer su parte. Y nosotros estamos mirando los frutos de esa palabra. Y en la mañana me dice mi esposa, pero es que no entiendo los números, las fechas. Digo, mija, es que esto no es cronológica. Esto es por fe. Y si Dios nos va a bendecir, nos va a dar lo que Él nos quiera dar. Lo que está en su corazón de Dios para darnos. Y no nada más financieramente, sino de que desde que empezó esto, nuestra familia nos decía, ¿y a poco van a trabajar así? Y yo decía, pero, ¿qué voy a hacer, Señor? Yo sí cerré como casi dos semanas mi negocio y le he pedido a servir al Señor, le he pedido la llanza al Señor, yo no quiero hacer nada si no estás tú conmigo. Y como le vuelvo a repetir, esa palabra profética yo me agarraba, pero el Señor me dio palabras, el Señor me dijo que Él va a estar conmigo, que caerán mil y diez mil y no llegarán a mí, a mi familia. Entonces dije, Señor, yo voy a abrir mi negocio con las precauciones, mis guantes, mis máscaras, mis infectantes, invertimos mucho en todo eso. Y para la honra y la gloria de Dios hemos estado trabajando hasta el día de hoy, por la misericordia del Señor, ni yo ni mi familia ni clientes, porque solamente tenemos clientes exclusivos. Nosotros no agarramos gente que no conocemos y la familia de nuestros clientes, nadie no ha estado enfermo, todos están sanos. Y no nada más de ahí, lo más bonito de todo esto, hermana, es como dice el pastor cuando escuchamos que da sus pláticas en Facebook o en YouTube, que escuchamos la palabra. Esas oraciones al final de cada palabra que da, nosotros agarramos ya está el televisor, el teléfono, ponemos las manos, recibimos esa palabra, esas bendiciones. Y no nada más es en lo económico, sino en la salud y aprovechamos cada oportunidad para cuando entran los clientes se sacan de onda porque dicen, pero, pero cómo, cómo, cómo le está yendo tan bien? Porque desafortunadamente hay gente que ha perdido sus trabajos, hay gente que le está yendo mal, ¿verdad? Pero estamos extremadamente bendecidos cuando no me me dan propina, me dan cajas de guantes. Ahora, ayer me trajeron una caja de guantes, ahora me trajeron alcohol, otro cliente me trae caja de máscaras y bien bendecidos, gracias a Dios. Y no nos quedamos callados, le compartimos esto a usted, al pueblo de la obra de Orange y a cada cliente que entra aquí, aprovechamos la oportunidad para hablarle del Señor, para decirle que en estos momentos, cuando uno no sabe si abrir o cerrar o qué hacer, si uno se agarra de la mano de Dios y confía en Él, todo va a estar bien. Amén. Y lo que Dios nos da, de eso compartimos. Es difícil para los que tienen trabajo, los que no tienen trabajo y para nosotros que somos propietarios de nuestro propio negocio, no es como cuando te corren del trabajo o no hay trabajo que puedes aplicar para un employment porque somos propietarios. Entonces está un poquito más difícil, pero gloria a Dios que está difícil porque ahí miramos la mano de Dios, ahí miramos que Dios está con nosotros. Amén, hermano, maravilloso testimonio. Y los aguardamos a todos ustedes en nuestras oraciones, a todos los siervos que están ayudando allá en todo, y los queremos mucho, los extrañamos y Dios me los bendiga mucho. Amén. Pronto vamos a estar juntos, hermano. Amén. Eso va a ser que vamos a abrir cuando el Señor nos dé el ok. Amén. Hoy cubriré, soy tu refugio.